La mesa se dobla Bueno, pues como veis va a ser un cocido para unas 60 personas Con todos los complementos Tocino Repollo Madre mía Y nada, aquí la gente es Mírate que cacho cuchero Lleva desde ayer Lleva la criatura, lleva la criatura desde ayer Desde ayer lleva la criatura Hola Enrique, hola, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Está bien? ¿Sí? Aquí poco bien ¿Bien? ¿Bien? ¿Bien?